Federación Deportiva Provincial de Bolívar, participó con un stand informativo en el evento denominado Encuentro Ciudadano enfocado a dar a conocer los beneficios y servicios que presta cada una de las direcciones provinciales, iniciativa que cuenta con el respaldo de la gobernación de Bolívar. En el evento La Matriz del Deporte en Bolívar, ofreció una demostración de cada una de las disciplinas que actualmente se practican en la provincia, buscando generar una reacción inmediata y a corto plazo en las distintas comunidades, como fue el caso de los moradores de San Juan de Yuyuntongo de la parroquia Guanujo el pasado viernes 20 de abril.